¿Cómo están queridos amigos? Hoy tenemos una batalla muy especial entre dos leyendas de leyendas. En el lado izquierdo el famosísimo Asshole Kong y conocido mundialmente en su juego de KOF XIV y de KOF XV actualmente como ZJZ. Ya, en el lado derecho tenemos al... ya pues este... no necesita mucha presentación porque muchos de ustedes lo conocen, es el gran Nikolai, también conocido como Baolida. Y bueno, uno de los top players en su momento también en el KOF 2002 al igual que Asshole Kong. Pero sí debo decir que Asshole Kong sí ha sido el top número uno a nivel mundial en KOF 2002. Ha ganado torneos, tienen torneos, tienen torneos muy buenos por YouTube. Es muy difícil encontrar esos torneos porque están con títulos no japoneses y chinos o taiwaneses. Pero están, yo los he visto porque yo he estado metido mucho en el KOF 2002 viendo muchos videos, información y todo eso. Por eso mismo lo sé y por eso mismo se los comparto. Ahora bien, luego de mucho tiempo Asshole Kong dejó de jugar y se dedicó a jugar un poco la 98. Se dedicó a jugar mucho, pero mucho el KOF 2002 Unlimited. Porque allá en Taiwán, o sea, mejor dicho en Japón, Taiwán, China, este... En todo Asia se juega demasiado o se ha jugado demasiado la KOF 2002 Unlimited. Mucho, se jugó demasiado. En todos los arcades había, este... encontrabas un KOF 2002 Unlimited. Luego de eso se dedicó al KOF 14, junto con Dakou, que también muchos de ustedes lo conocen, que es un top player de KOF 98. También junto con Xiao Hai y junto con It, o Iti, como lo quieran llamar. Y bueno, luego ahorita actualmente está en KOF 15. Y para los que no saben, para los que no saben, ZJZ es un jugador muy talentoso. ¿Por qué? Porque no solamente ha sido top número uno en... ¡Uy, qué bonito! Mira esto como... ¡Uy, qué bonito! También a cabecilla le he visto que ha utilizado eso. Bueno, esto se pone 1-0 a favor de Nikolai. Como les estaba diciendo, este... Ashole.com o ZJZ ha sido top número uno de KOF 2002 y ha ganado un Evo en KOF 15. O sea, ustedes sacan su línea. Esto no es buen jugador. Si ha sido top uno en KOF 2002 y luego ha sido top en KOF 2002 Unlimited y luego ha ganado un Evo. O sea, una Champion Evo en KOF 15. ¿Es o no es bueno? ¡Es bueno, pues! Entonces, bueno, acá tenemos la oportunidad de ver a estos dos tipos de jugadores. Aunque Ashole.com ya ha bajado mucho su nivel en la 2002. Aún así sigue dando muy buena pelea, muy buen jugador. Entra de vez en cuando, ya no juega al nivel que tenía antes, que era descomunal. Ahora está jugando un poco menos, pero bueno. Vemos como acá Nikolai está haciendo lo que quiere con su oro. Miren cómo lo castiga, simplemente con un salto a ese... Ya, lo mata, ¡pum! Ya, le hace el bug. O sea, Nikolai está descontrolado. Está como toro suelto en plaza. Así que cuidado con Nikolai, cuidado. Es como un camión. Vemos acá como este moro, mira. Ya, le hace un contra, pero no lo castilla en el aire. Vamos a ver, lo está esperando esa whip. Esa whip está un poco como que mea perdida. Un poco jugando a la defensiva. Aunque ya lo tiene en la pared y le quiere conectar un combo, no puede. Le gana en el aire. Ya, le va a hacer un grab. Ya no, simplemente le engaña con la patada fuerte más puño. Uy, ya, ¿se lo puede llevar? Se lo puede... A la mierda. Bueno, esto se pone 2 a 0. A favor de Nikolai de Taiwán versus a Skolcom de Taiwán. Como se habrán dado cuenta, los jugadores de Taiwán son muy talentosos en KOF. También tienes a Saiyan de Taiwán. También tienes a 10, 10, 10, 10 de Taiwán. O sea, estamos hablando de jugadores muy buenos, ¿ah? También tienes a It o Iti de Taiwán. Y bueno, solamente hay 3 jugadores muy conocidos que son de China. Dacou es uno de ellos. Top en KOF 98. Muy buen jugador en la 15. Luego tienes a Yawang. Top en KOF 98. Top en KOF 2000. Top en KOF 2002. Y muy buen jugador en KOF 15. Eso en las primeras temporadas. Y luego tienes a Saiyan también de China. Top en KOF 98. Top en KOF 96. Top en KOF 97. Top en KOF 2000. Top en KOF 2002. Top en KOF 13. Top en KOF 14. Y top en KOF 15. Estamos hablando de la mayor estrella de toda la historia de KOF. Lo es Yawaii, sí. Lo es Yawaii. Bueno. Seguimos acá. Vemos cómo es el Nikolai Yastrox. Ya se lo lleva simplemente con un Comand Grab. Más un especial. Es muy bueno utilizando su Comand Grab Nikolai. Aunque no los usa seguido. Sí es muy bueno. Es muy certero. Lo sabe utilizar muy bien. Vemos cómo esa Weave entra. Ya lo agarra de esquí. O sea, lo agarra de espalda. Hace algo un poco inusual en Weave. O en todos los personajes. Es agarrarte de frente pero te voltea. Es muy difícil eso. No. No se trata de un cross. Porque no lo ha cruzado. Lo ha volteado de lugar. Eso es muy, muy raro ver. En juegos de Fighting Games. Muy raro. Muy raro. No es cross. Ojo. Le golpeó de frente pero lo volteó de lugar. No es un cross. Eso no lo vas a ver así nomás. Ya. Uy, qué bonito. Se acerca encima a meta especial. Se da el tiempo todavía de hacer eso. Carga su segunda barra. Le vuelve a castigar nuevamente. Y lo mata. Lo mata. Este es que está muerto. Ya. A pesar de que quiera ser un antiaéreo. Simplemente se lo lleva. Se pone 3 a 0 a favor de Nikolai. Vemos cómo acá utiliza. Siempre ese es su sello de asshole. ¿No? Utilizar el Team Woman. O sea, el equipo de las mujeres. Todas las mujeres. Por ejemplo, Yuri. Por ejemplo, Athena. Por ejemplo, Kula. Ya. Vemos cómo utiliza. Ya. Prácticamente esa mature está en coma. Ya no puede hacer nada más. Y encima de que ese Goro se lo lleva. Tiene una barra. O sea, mata y se lleva las barras todavía. Mientras que asshole cual no tiene ni una barra. O sea, va a cargar recién su tercera. Pero como ya les he dicho varias veces. También Kula es un personaje que utiliza. No, perdón. Que carga muy rápido sus barras. Es uno de los personajes que más rápido carga. Junto con Ramón. Junto con Kim. Junto con Billy. Etcétera. Ya. Le hace todo el bug. En su cara. Lo vuelve a hacer un coma. Oye, ese Nicolai está endiablado con su Goro, eh. Y tampoco no sé qué le sucede a asshole con que está un poco bajo de nivel. Parece que recién estuviera retornando, ¿no? De vez en cuando entra. No es igual porque está metido en KOF XV. Y bueno, y se le entiende, ¿no? Este tipo de jugadores asiáticos. Este, se toman muy en cero los videojuegos. No solamente los fighting games. Los MOBA. Los RPG. O sea, todo tipo de género de videojuegos. Se lo toman muy en serio. Es más, ellos tienen su carnet de ciberatletas y todo eso. Uy, ya. Nuevamente escondido. Nuevamente escondido, muchachos. No sé. Esto ya es raro ya. Es un déjà vu. Bueno, se pone 4 a 0. Como les estaba diciendo, los asiáticos se toman muy en serio los ciberdeportes. Así que si ellos están metidos en KOF XV. Por ejemplo, asshole con está metido en KOF XV. Le va a dar muy poco tiempo a otras cosas. Muy poco tiempo. A otros juegos, a otros videojuegos. O a otro cierto tipo de hábitos que puedan tener. Es más, muchos de estos jugadores, por ejemplo. Se lo lleva muy fácil con el bug. Muchos de estos jugadores asiáticos están solteros. La mayoría están solteros. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para otra cosa más que jugar muy bien videojuegos. Ese es su mundo. O sea, ese tipo de mundo aún no llega del todo al 100% a Latinoamérica. O sea, aún acá en Latinoamérica se ve en los videojuegos. O sea, un jugador que, por ejemplo, esté jugando 5 o 6 horas. Se le ve como un ludópata. Igualito que aquel que juega en un tragamonedas. ¿No? Pero, ¿cuál es la diferencia en un tragamonedas? Obviamente que el tragamonedas es más que suerte, ¿no? No es igual que jugar póker o jugar, este, villas. Cosas así, ¿no? Que necesita, puede ser, es suerte, sí. O sea, el póker, por ejemplo, es suerte. Pero requiere algo de estrategia. O sea, requiere estrategia, pues. Pero, en cambio, un tragamonedas no. O sea, simplemente es suerte. Y los videojuegos no tienen... O sea, sí, son pequeñas dosis de suerte los videojuegos. Pero mayormente es estrategia, es habilidad. Y, bueno, acá, mayormente a los jugadores de videojuegos se les trata como ludópatas. ¿No? Mientras que allá en Asia, en Europa y ya muchas partes de Estados Unidos, se podría decir. No diría toda Norteamérica. Mayormente me centro en Estados Unidos. Porque es un lugar muy fuerte donde se juegan bastantes videojuegos hasta el día de hoy. Ya tienen carrera como jugadores. Jugadores profesionales de videojuegos. Así que la cultura es muy diferente. En Japón también igualito. La cultura es muy diferente, ¿no? Se les valora demasiado a los jugadores de videojuegos. Cosa que aún no sucede acá en Latinoamérica al 100%. Hay buenos jugadores acá. Pero, ¿qué pasa? Que tienen que irse a otros lugares. O tiene que venir un empresario. O hacer de sponsor. Cosas así. Entonces, el tema se complica un poco más para Latinoamérica. Bueno, y vemos como prácticamente ya este Nicolai tiene... Ha logrado un 4-0 demasiado rápido. A una leyenda. A ver, vamos a ver. Ya, lo utilice. Y encima le mete el super. Bueno, esto se le lleva de una manera magistral al maestro Nicolai. ¡Gracias!